Con la finalidad de impulsar el desarrollo educativo, la Municipalidad Provincial de Acobamba y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios inauguraron la recuperación de la Institución Educativa Nº 36183 del Centro Poblado de Bellavista, obra que beneficiará a cientos de niñas y niños de esta localidad y sectores circundantes. La intervención, que forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios para Acobamba, se ejecutó en cinco meses y recuperó la infraestructura escolar dañada por el fenómeno del Niño Costero del 2017. La moderna infraestructura con hosta de construcción de tres aulas, una área administrativa, una biblioteca, servicios higiénicos para docentes, alumnos y personas con discapacidad, cocina y almacén de alimentos, portada de ingreso, loza deportiva, instalaciones eléctricas, cerco perimétrico, entre otras características. Asimismo, se implementó con mobiliarios, sillas, mesas, armarios, estantes, archivadores metálicos y equipamiento, 17 laptops para el centro de cómputo, dos ecrams, dos proyectores multimedia, cinco equipos de cómputo y accesorios, impresora, horno microondas, cocina y refrigeradora. El local anterior era precario, de adobe y con las lluvias colapsó. Entonces, iniciamos gestiones para incluir a la institución educativa en el plan de reconstrucción y quiero reconocer la diligencia del director de la institución quien concedió todas las facilidades a la municipalidad de Acobamba para la ejecución de esta obra en el plazo previsto en beneficio de nuestros niños, dijo el alcalde Rolando Vargas Mendoza. Además, resaltó que el local escolar inaugurado tiene un diseño adecuado para la utilización eficiente de la luz natural y el ahorro de energía y un sistema de drenaje pluvial que mitigará el impacto de las futuras lluvias. Hermanos, en nuestras manos está esta infraestructura. Defiende usted la durabilidad de esta infraestructura. Para ello, ¿qué tenemos que hacer como padres de familia? Tenemos que recomendar. Hijo, ya me jata, si ya con ata, pa que buscaba, ya me jata, mesa con ata, raya buscaba, pero de con ata, ya me jata, pinta, buscaba. Siempre hay que recomendar antes que salgan las plazas. Esta infraestructura no hemos hecho para que esté guardadito, sino para optimizar bien, cuidar bien. Al acto inaugural asistieron Ángel Aybardías, director regional Lima de Reconstrucción con Cambios, Miguel Suárez Vargas, jefe del área de gestión pedagógica de la unidad de gestión educativa local Acobamba, y las autoridades del lugar, Aparicio Areche, alcalde de Bellavista, y Hugo Huamancayo, director de la institución educativa número 36183. Estos últimos agradecieron a nuestro alcalde provincial por concretizar esta anhelada obra. La verdad, ¿quién pensaba que hoy lo estamos viendo bonito en infraestructura dentro de nuestra población? Este sueño ha sido de todos. Una vez más agradezco a nombre de la población villavista, a nuestro alcalde provincial. Señor, preservemos esta infraestructura. Qué bonito, qué suerte que se tiene. Agradecer en todo caso infinitamente al alcalde, Rolando. Señor alcalde, estamos infinitamente agradecidos. Y como parte de la educación, nosotros nos sentimos contentos, satisfechos con esta obra. Si bien es cierto, nuestros ambientes se encontraban ya prácticamente colapsando. Ingeniero Rolando, a nombre de la comunidad educativa, quedamos pues infinitamente agradecidos por haber priorizado esta obra. Municipalidad Provincial de Acobamba, sembrando el futuro de la mano con los acobambinos. Ingeniero Rolando Vargas Mendoza, alcalde provincial.